Llegan con muchas ganas de ir a primero, como todos, con un jardín que estuvo poquito y que tienen que despedir rápido. Pero bueno, nosotros, que hemos visto ingresar otros niños con otras habilidades, con otras experiencias, sí vamos a ver cambios. Digo nosotros por papás y por profesionales que trabajamos en esto. Sí hay cambios, pero creo que todo proceso de aprendizaje lleva un tiempo y que el placer y el disfrute por aprender no es algo que tengamos que prescindir, al contrario. Creo que lo que tenemos que trabajar tiene que ver con eso, con conectarlos, con disfrutar de aprender, con lo placentero que es estar con otros, aprender con otros. Son habilidades que necesariamente se desarrollan con otros en un momento áulico. Son niños que van a estar con algunas diferencias en lo que nosotros veníamos acostumbrados a ver en mayoría, porque también tenemos esta idea de que todos tienen que tener determinada habilidad en un determinado momento, pero creo que la pandemia nos ayuda a pensar en esto, en que hay tiempos diferentes para cada niño y lo importante es poder conectarlos con eso que es placentero. Del aprender, un aprender que se disfrute, un aprender que se respeten esos tiempos que va a llevar y bueno, vamos a tener que acompañarlos. Son habilidades que también se desarrollan en un momento determinado, en una situación determinada, cómo es la situación del aula, cómo es estar con un otro y con unos otros que van aprendiendo un tiempo distinto al mío. O sea, esas habilidades se desarrollan en ese ámbito. Es difícil prepararlos de otra manera para eso, porque en realidad es la experiencia justamente la que los va enriqueciendo. Y si esa experiencia antes no estuvo, va a estar ahora. Cuando hablamos de educación hablamos de responsabilidades colectivas, ¿no? Entonces no podemos depositar ni todo en la escuela, ni todo en casa. Es un verdadero trabajo en equipo para que esto salga bien. Pero como papás, desde casa sí hay cosas que podemos ir haciendo y la transición del nivel inicial al primario siempre está muy marcada por este desarrollo de la autonomía, ¿no? En casa hay cosas simples que podemos hacer con eso, como revisar juntos la lista que nos piden de la escuela, cuáles son esos cuadernos que tenemos que comprar, elegir un color que nos guste dentro de las posibilidades, armar juntos la mochila, que ellos reconozcan sus pertenencias y que realmente ese ingreso a la escuela sea vivido, como decíamos recién, con mucho placer, ¿no? Contarles esas cosas que ellos van a aprender, pero como un lindo desafío. Evitar estas frases de, uy, ya estás en primer grado, ahora no vas a poder hacer esto, ¿no? Porque me parece que son cosas que pueden condicionarlos un poco. Sí, este mensaje positivo de todo lo lindo que está por venir. Sí, que ellos reconozcan qué están llevando a la escuela, cuáles son las cosas que traen desde casa, prepararlas con paciencia, con amor. Creo que eso tiene que ir adentro de la mochila, eso es lo que tiene que ir desde casa. No compararlos con otros procesos porque, como decíamos recién, es un nuevo aprendizaje y eso nos va a llevar un tiempo, quizás sea para muchos chicos un tiempo distinto al que veníamos viendo, pero eso va a llevar un tiempo y hay que acompañarlo así.